de la cualidad de fiestas, de parques, de eventos así una vez de casualidad pase por un caripeo me dio la oportunidad de hacer show en el ruedo luego la siguiente semana me he contratado de un lado de otro, vaquero bronco me dio mucho la oportunidad él me conectó con algunas personas que preguntaban por mí y ahí fue que empezamos a andar en el caripeo fulanito de caché entonces esta vez que viniste aquí a Ramona, California ¿lo pensaste mucho o qué dijiste? voy a chequear a ver cómo se pone ahí con la gente de Uricho pues lo pensamos un momento por la situación que algunos tenemos por estos rumbos y pues venía con mis amigos, mis hermanos linetes, michoacanos todos veníamos acá, pues nos vinimos no, no, no la pensamos mucho la verdad ok, fulanito de caché, de parte del compa Alex de Transmisiones Uricho gracias por aceptar mi invitación a que vinieras ojalá allá te topes con mis camarógrafos en Michoacán ya que pues el canal de transmisiones se mira aquí, graban aquí y también grabamos allá en Michoacán ojalá y algún día te topes con ellos y mandes un saludo acá para el compa Alex de Transmisiones Uricho y muchas gracias por aceptar mi invitación a que vinieras a este evento gracias a ustedes amigo Alex y gracias a todas las personas que se dieron cita el día de hoy aquí y pues ahí estamos y claro que sí, un saludo a toda la gente que ve Transmisiones Uricho ahí estamos saludos y nos estamos mirando la próxima gracias